Esta es una primicia con un estilo diferente, escúchalo, romperá esquemas. Canto el sentimiento de su majuaita de tallacaja, Isabelita Martínez. Hoy, encandilándonos, cautivándonos con su belleza, en esta maravillosa noche. ¡Prinicia! ¡Prinicia! Estoy muy enferma, día y noche sin remedio. Estoy muy enferma, día y noche sin remedio. De día y de noche, sola, solita, estoy yo llorando. De día y de noche, sola, solita, yo estoy llorando. ¿Sí? ¿Lloras? Esta es una primicia con un estilo diferente. Estoy enferma. ¿Por qué, Dios mío, por qué? Ya no llores, ama o a que espaya, su majuaita. Lejos de mis padres, lejos de los seres que yo amo, lejos de mis padres, lejos de los seres que yo amo. Pústrate en la cama, llorando, sufriendo, lejos de mis padres. Pústrate en la cama, llorando, sufriendo, lejos de mis padres. Letra y música, su majuaita de Tayacaca y Roger Aguirre. En esta espectacular fiesta de aniversario virtual de Papicha Corazón, su majuaita de Tayacaca. ¡Vamos, Roger Aguirre! ¡Qué triste es la vida, triste es la vida de forma! ¡Qué triste es la vida, triste es la vida de forma! Hasta mis amigos se alejan, se olvidan cuando estoy en forma. Hasta mis amigos se alejan, se olvidan cuando estoy en forma. Pero los verdaderos amigos ahí están, nunca te van a abandonar. Así como tú, Nino Flores, Saúlito Curía. No perdamos las esperanzas de que esto pasará y pronto nos vamos a reencontrar. ¡Vamos, cleveranos, camaradas! ¡Toda la vida por Colcabamba! ¡Eso! Bien, dicen, algo dicho, amigos, solo en las cantinas. Bien, dicen, algo dicho, amigos, solo en las cantinas. Cuando necesito, todos, todos y dos se alejan de uno. Amigos, parientes, ¿para qué, para qué yo los necesito? Una canción que le pertenece a nuestra Isabelita Martínez. ¡Su más guaita de tallacaja! ¡Vueltecita, eso sí! ¡Vueltecita, eso sí! ¡Eso, eso, eso, eso! Tito Guerra y hermanos Héctor, Willy, Quinta Rosa y toda la familia Guerra por Quinta Ojo. ¡Y para sus padres, Ricardo Guerra y Máxima Jacobi! ¡Vamos, Isabelita! ¡Muchas gracias! ¡Eso!